¡Muy buenas y bienvenidos a la nueva serie de Pokémon! Esta vez es Poké Park 2, como ya dije, sería Poké Park 2 y no un Nuzlocke, el Nuzlocke será después. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa la historia de Pikachu en el Poké Park. Como ya sabéis, hace unas cuantas series antes de Pokémon Zafiro jugué el Poké Park 1, me lo pasé y bueno, vamos a ver cómo continúa la historia. Esta vez no podemos, o sea, podemos llevar más gente aparte de Pikachu, así que bueno, creo que implementaron más cosas y mejoraron otras. En esta segunda parte. Esta es de quinta generación, así que son Pokémon de Tesellia o Unova. ¿Este es Reshiram? ¿Será una especie de batalla entre Reshiram y Zekrom? Debería, por lo menos debería, según mi lógica, mi cabeza, lo que me hace pensar mi cabeza. Debe ser algo así. ¿Te has dado cuenta? Una gran catástrofe está a punto de engullir ambos mundos. Parece ser que nuestros temores se están haciendo realidad. Es posible que, si unimos nuestros poderes ahora, podremos restaurar el equilibrio e impedir el desastre. Si todo sucumbe a la destrucción, tampoco nosotros podemos volver, pero aún hay esperanza. ¿Te has dado cuenta? Mira esa luz que se aproxima desde el lado opuesto de la calamidad. Sí, pero es una luz diminuta. ¿Insinúas que es capaz de disolver las tinieblas? Lo desconozco. Pero podría ser. Miles de destellos al unirse pueden convertirse en un brillo, Cegador. Y creo que eso es lo que depara el destino. ¿Qué estará pasando? Todavía no entiendo nada. No me han explicado. Ahí está. Ahí está Pikachu. Algo le va a pasar. Como siempre. Diría que es el mismo Pikachu y los mismos amigos que tenía en el Poké Park 1. Que es una continuación, vamos. Te estaba esperando, Pikachu. Acerca de people pulsados para hablar con él. Vale. Sí, también va a haber algún que otro... Wow, lo siento. Ha sido sin querer. Ese placaje... El otro día fue a un sitio muy chulo que se llama Kala Oleaje. El Poké Park es un lugar súper grande y está lleno de Pokémon. Y yo quiero hacer muchos amigos. Venga, vamos a la Kala a jugar con los Pokémon que veamos. Tal cual, ¿no? Vale. Pulsa 1. Eso estaba haciendo. Pero no me dan libertad para nada todavía. Anda, y esta caja a lo mejor tiene algo dentro. Pulsa 1 para usar Spring. Choca contra las cajas para abrirlas. ¿Y las cajas son así? Parece que sí. No sé. Parece más como si ha fallado al cargar la textura o algo así. ¡Qué guay! Una valla. Se la queda quien la encuentra, para ti. Toca las vallas para recogerla. O sea, hasta ahora es lo de siempre. Lo de... Bueno, lo de siempre. Lo del Poké Park 1. Igual, igual, igual. Es que estoy pulsando 1. Yo no sé qué me dice esto de que pulse 1. Si estoy pulsando 1. Pikachu, vamos, sube. Pulsaros. Ya, sabía, ya. Es que... Sí, sí. Es que, a ver. Cada vez que pulso 1, salta una animación. No puedo hacer nada. Oye, ¿no te parece un sitio general para jugar al pilla-pilla? Venga, pillas tú. Vale, para ganar tienes que correr con una sprint hacia el otro lado Pokémon y chocarte contra él. Hacia el otro lado Pokémon. No sé ni qué digo. Bueno, al ser el primero será súper fácil y como siempre las cosas se van complicando. Lo que sí que... Lo que sí que he visto es que los combates son... Bueno, mucho mejor no, pero son diferentes al de... Al Poké Park 1. Tienen más ataques, tienen mucha más libertad. La barra de vida es mucho mejor. No va por bloques, sino es más una barra y vas quitando PSs. Como en un juego de Pokémon normal. Me ha pasado muy bien jugando al pilla-pilla. Tomo unas vallas. Diez vallas. Bueno, voy a intentar... 50 o 100. Cuando le hagas un Pokémon, se hará amigo tuyo. Y también te dará vallas. Es verdad, por aquí tengo un regalo para ti. Toma, la agenda del Poké Park. La Pokédex. Los nombres de los Pokémon que sean tus amigos aparecerán en la agenda del Poké Park. También podrás guardar tu progreso conforme avances en tu aventura. Guarda la partida cuando quieras tomarte un descanso. Pulsa a este para abrir la agenda. Venga, por abrir la agenda. Vamos a abrir la agenda. Lista de amigos. Y va por zonas. Zona costera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zonas. El bosque. La costa. Montaña. Una mina. Creo que es eso. Un pantano. Un lago. Y la casa embrujada. Objetos clave. Necesarios para continuar la aventura. Esto no estaba. Mira tú por dónde. Y la colección. Objetos tirados por todas partes y encuéntralos. Vale. Objetos únicos parece ser. Y los compañeros que deben de ser mi equipo para los combates. No lo sé. Ya lo veremos. Vamos a ver cómo continúa. Que todavía no me han explicado nada nuevo. ¿Qué sería mi nombre? Pues ahora hacer muchos amigos y llenar las páginas de la agenda. Si aparece una marca de una agenda junto a un nombre de los Pokémon es que son tus amigos. La agenda también te proporciona pistas sobre tu próximo destino. ¿Es verdad eso? Acompáñalo a la cala a oleaje. Es verdad. Es verdad. Anda. Timbor. Mira qué oportunos. Estoy aprendiendo a encajar golpes de Pokémon de todos los tipos. Ala, lánzame tu mejor movimiento. Prueba usar rayo. Mantén pulsado uno para acumular electricidad y suéltalo para liberarla. Pero asegúrate de estar apuntando a tu rival cuando lo sueltes. Pulsa B para mover la pantalla hacia donde mira Pikachu. Esto es un combate, ¿no? Normalmente. Coño. Espérate. Lo he hecho mal. Ya lo sé. Adelante. No te cuentes ataque con lo mejor que tengas. Estos son movimientos eléctricos, ¿no? Sí, efectivamente. Mantén pulsado uno. Lo siento. Es que me he equivocado. No lo he mantenido pulsado. Lo he pulsado sin más. Es que estaba esperando a ver si... Ah, curioso. En el Poké Park 1 era con la A. Me pregunto qué cambiará eso. ¿Qué añadirán? En la A habrá otra cosa. Me he quedado igual. Ni me he enterado. Uf, vaya descarga. ¿Qué pasa? ¿No me crees? Te demostraré con un combate que tu rayo no me hace ni cosquillas. Para ganar un combate tenías que usar tus movimientos. Ganarás si dejas al revés energía con movimientos como rayo o golpeándolo con tu sprint. Perderás si te quedas sin energía o si te quedas sin tiempo. Las barras que aparecen en la pantalla muestran la energía que os queda a ti y a tu rival. Ahora veremos cómo han cambiado los combates. Si mucho, si poco. ¡Oh, musicote! ¡Hostia puta! ¡Wow! Sí que es más difícil, ¿eh? Sí que es más difícil. Es efectivamente, como yo creía, más difícil. Porque como con un botón se hace todo... Es que la A no hace nada. De momento. Ha durado más. No sé si os acordáis del primer combate del Poké Park. Es un... Literalmente, creo... Un rayo de estos. O dos como mucho. ¡Oh! No está nada mal. Te voy a decir la verdad. Sí que notaba tu rayo, aunque decía que no por hacerme el duro. Me molan los Pokémon fuertes. Vale, pues ya somos amigos. Timbursito. Yo siempre estoy por la cala. Ya nos veremos. No le pega. Le pega más... La mina. Es un Pokémon de tipo lucha, así que... La cala oleaje está aquí enfrente. Vamos nosotros también. Vale, esto es como en el primer Poké Park. Una introducción, una zona introductoria al Poké Park. Pero todavía no estamos en él. Estará también algo parecido a la Plaza de la Concordia. Para unir todas las zonas. Es que no he visto nada del Poké Park 2. Solo lo de las batallas. Y ya está. Es que... De la historia no sé nada. De cómo funcionan las zonas y tal tampoco. Los combates simplemente he visto que... Eran... Eran diferentes a los del primer Poké Park y... Ahora ya lo he visto. Que sí. Lo son. Zona helada. No la he visto esa o... ¿Será la de la montaña a lo mejor? Mira, esto no es la mina. Es una estación de trenes. Es que parecía un tren. Pero no me esperaba que fuese una estación de trenes. Estamos en Teselia. Así que a ver. Tiene sentido. Es... Teselia es guay. La música mola un cojón y medio. La de los combates me ha quedado flipado. Y esta también me gusta. No la había escuchado tampoco. Eh, mira. Pues que hemos volado. Esto parece Plaza Delfino. De Mario. Sunshine. Y esto será la costa que es donde estoy ahora, ¿no? Y aquí está Oshawott. ¡Hola, Oshawott! Y los peces esos que no sé cómo se llaman. Y ahí estamos nosotros. ¿Qué pasa, piplupi? Piplupi. Piplupi. Vaya, ya hemos llegado. Me encanta el mar. Vamos a jugar con los Pokémon de la cala ya mismo. ¿Has visto qué pasa allí? Están todos... Vamos a ver. Están todos reunidos. Están todos estupefactos. ¿Qué ibas a decir, piplupsito? ¿En serio me tengo que tragar la animación de Piplup corriendo todo el camino hasta allí? ¡Oh, espérate! Dios, se ve súper raro cuando haces el sprint. Y aquí una valla gratis, así porque sí. Pues sí, se ve raro, ¿eh? Cuando haces el sprint se ve como... Le quieren dar la sensación de velocidad, pero mierda para ellos. Vale. Estaba probando una cosa porque le he dado a la vista girado. Pikachu. No sé qué habré hecho. Da igual. Vamos a ver. ¿Qué hacéis aquí todos? Bienvenidos todos. Os aguarda el fascinante Parque de las Ilusiones. Por 10 vallas solamente. Venid todos con nosotros. El Parque de las Ilusiones es un lugar inimaginable. ¿El Parque de las Ilusiones? ¿Qué lugar será ese? Es tan divertido que uno pierde la noción del tiempo. Además de las divertidas atracciones, uno se puede hartar a comer dulces. ¿Dulces? Pues yo voy de cabeza. ¿Dulces de las Ilusiones? Allá voy. Manklatch, que te embalas. Es Parque de las Ilusiones. Me pregunto cómo será. ¿Nos llevas a visitarlo? Yo me apunto seguro. Con lo que me gusta a mí ver mundo. Tendré que echarle un vistazo, ¿no? Perfecto. Pues venga, vamos. Todos al Parque de las Ilusiones. El Parque de las Ilusiones. Oye, vamos nosotros también. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer si no? El juego se llama... Sí. Es esto, ¿verdad? Zona costera. Faro de Cala... No, no es aquí. Venga, Pipplum. ¿Dónde estás? Vámonos. A lo mejor el Parque de las Ilusiones es el propio Pokepark al completo. Pokémon nuevos. El mejor inicial de Tesselia. Me da igual lo que digáis. Uy, uy, uy. Aquí un Pokémon sospechoso. Tú, el amarillo. ¿Quién eres? Soy Pikachu. Estoy por todas partes. Soy la marca... Soy Pokémon. Es que soy... Soy Pokémon. No soy un Pokémon. Soy Pokémon. Soy la marca entera. ¿Pero qué dice el sospechoso? Es mi amigo Pikachu. Hemos venido juntos a Cala Oleaje para jugar un poco. Así que, amigo de Pipplum, perdona por desconfiar de ti. Yo soy Yoshawo. Te encantado de conocerte. A lo mejor te pilla de sopetón, pero ¿puedes darme 10 vallas? Vale. Eh, ¿pero qué estás diciendo? No se las des. Ah, ¿no me las das? Pues nada, ya las conseguiré yo mismo. Eso haré. Total, con lo que yo soy, las consigo en un santiamen. Ahí os quedáis. Yo le quería dar las vallas, pero bueno. Oshawo siempre anda liado de un lado para otro. No sé qué se trae entre manos, pero bueno. Bueno, nosotros íbamos de camino al parque de ilusiones. Vamos para allá, Pikachu. Sí, eso íbamos a hacer. Te has parado ahí para salvarme la vida frente al Oshawo cabreado que había. A ver si sale Delivered en este juego, ¿no? Delivered. ¿Será este el primer desafío? Eh, que nosotros también queremos ir al parque de las ilusiones. Anda, pero si es Piplup. Este de aquí es tu amigo. Perfecto, pues ya que me habéis dado las 20 vallas, abriré el portal. ¿De dónde he sacado 20 vallas? Una del pilla pilla y la otra del combate. ¿Verdad? ¡Wow! ¡Qué fumada! Todavía más fumada, cuanto más cosas se abren. Vamos. ¿Te imaginas que se pega una hostia como si fuera una pared normal? ¡Pfff! ¡Wow! ¡Qué carajo! Parece sacado de Kingdom Hearts. 100%, pero es como una mezcla entre... No sé, un mundo de Romperralph con el Ciudad de Paso. ¡Hala! Todo está hecho de dulces. Y mira el suelo, está como flotando. ¿Cómo puede haber un sitio así al otro lado de la cara? ¡Oh! Gotita. Suena. ¡Bienvenidos al Parque de las Ilusiones! ¡Hola! Este Parque de las Ilusiones es de lo más extraño, ¿no? Sí, un poquito, ¿verdad? Pero no solo es misterioso, también es súper divertido. Quedaos aquí y podréis jugar y jugar para siempre. Adelante, pasad. Vale. A ver, estamos buscando el señor que tenga... Bueno, o eso. O que se trigue un... Uy. Se habrá visto a lo mejor un poco mal la luz de la habitación. Estaba alumbrando la linterna directamente a la cámara. Pues eso, estaba esperando a que se... A ver a un tío con el bocadillo en la cabeza con los tres puntos o que pasara esto. ¡Qué pasada! Es el lugar más chulo de todo el Poké Park. ¡Qué alegría de que te guste! Pero no estamos en el Poké Park. El Parque de las Ilusiones está en un mundo completamente distinto. Aquí es genial. Aquí podéis jugar todo lo que queráis. Para siempre. Esto es una chulada. Tengo que enseñar solo a los Patrat. Claro. Cuanto más seamos, más nos divertiremos. Ey, las tartas, ¿dónde están? Si quieres tartas, prueba la atracción de Cofra... Cofra... Cofagriugus. Siempre he tenido problemas para decir ese nombre. Sube esa pequeña cuesta y la verás pasando el puente. Pikachu, vamos nosotros también. Jiji, por aquí. Vale. El cofre ese de mierda que no me gusta nada, ¿no? Sube la cuesta y pasa del puente. Ahí está. Ey, vamos a jugar otra vez. ¿Otra? Si llevamos 20 seguidas. ¿Cómo que 20? No sabes ni contar. Con esta serán 23. ¿Y qué más dará el número exacto? ¿En serio quieres volver a jugar? Es que es súper divertido y encima te regalan tartas. Bueno, va, venga. Pinta a que se va a poner feo en un momento. Sé que tiene éxito, ¿no? ¿Por qué no probamos nosotros? Si queréis jugar, id a pedírselo a Cofagriugus. Yo me encargaré de guiar a los nuevos visitantes. Esto sí será el primer reto, ¿no? Digo yo. Hola, amigos, ¿qué tal? Me he encantado de veros. Yo soy Cofagriugus, el encargado de la atracción. En mi atracción podéis pasarlo en grande elaborando pasteles. Y, por supuesto, todos los que hagáis. Os lo podréis comer luego. Venid, venid a saborear la felicidad de mi fábrica de dulces. No me han pedido vallas. No sé si contará como... Bueno, parece que sí, pero es que no lo sé. Apunta y dispara a los diferentes ingredientes para hacer tartas deliciosas. Sujeta el mando de win en posición vertical y úsalo para dirigir el cursor que aparece en la pantalla. Situa el cursor sobre un ingrediente de la tarta y dispara pulsando A. Vale, elige un Pokémon. Pues, Pikachu. ¿Quieres comenzar? Sí. Vale, pues tengo que apuntar a la pantalla. Pues habrá que alejarse un poco de... De la tele. ¿Estoy buscando algo en concreto? Creo que no. Creo que simplemente todo lo que salga hay que dispararlo y ya está. Dispararlo, dispararle, lo que sea. Si es todo lo mismo. Ah, bueno, aquí hay rojas. Que dan más puntos, obviamente. Son patras. Me cago en la puta. Vale, darle a todo es imposible. Así que hay que ir a las que den más puntos. ¿Qué te parece, Clint Eastwood? ¿Qué te parece? 19.000 puntos son muchos, ¿verdad? Espero que sí. Bueno, a lo mejor la primera vez con hacer un punto vale. No lo sé. Veremos. ¡Qué divertido! Podemos comer tartas. Están envenenadas y morimos todos. Yo también he hecho una tarta. Me la voy a comer ya mismo. Espera. No te la comas. Todos los que han comido tartas se comportan de forma extraña. Ya lo sabía yo. Yo me había guardado la mía para luego. Pero Pampor se la ha comido y la suya ya empezó a actuar de forma extraña. Si los ingredientes eran pistachos. ¿Qué me vas a contar? Probadla. No seáis tiquismiquis. Comeos esta rica tarta. Y quedaos en el parque de las ilusiones. Uh, qué mal rollo. Y se la come. Zombies. Todos. Piplu, piplu. A ver, te vas a ver qué pasa. Si se vuelven zombies o... Alguien los controla. Parece que no sea que alguien los controlase. Que será otra cosa. ¿Quiénes son vosotros? Yo me llamo Osawod. Y he venido aquí en busca de los Pokémon desaparecidos. ¿Y quién eres tú para empezar? ¿Quién eres tú para empezar? ¿Y por qué te los estás llevando? El deber de un faraón es cuidar de la felicidad de sus súbditos. Fíjate, observa la alegría que reflejan en su rostro. ¿Qué tienen cara de alegría? Están así porque les has dado tartas con algo raro. Marihuana. Tenemos que informar de esto al gran Samurot. Vosotros ocupaos de los Yamask que yo me encargo de Kofagrigus. Jamás saldréis del parque de las ilusiones. A por ellos, Yamask. No me digas que será un combate con todos porque eso molaría demasiado. Pikachu. Mándalos volando con cola férrea. O sea, agitando. Cuando las condiciones de victoria sean distintas a las de un combate normal, estás apreciado en pantalla. Intenta cumplir el objetivo. Agita el mando de Wii para usar cola férrea. Vale. Me separaré un poco. Derrota a todos los llamas. Vale, pero tienen barra de vida, ¿no? ¿Verdad? ¡Corre! Apastar y apastar. Vale. Sencillo. La cola férrea sigue siendo como en el Poké Park 1, al menos. ¿Cómo puede ser? ¿Habéis derrotado a Miss Yamask? Me has fallado, Kofagrigus. Perdónenme, mi señor. Perdónenme, mi señor. Ningún Pokémon ha de regresar al Poké Park. Es curioso todo esto, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, es un Pokémon, supongo. Pero, ¿cuál? No te... Venga, ya la han cagado. Tío, Pikachu, cabes por entre los dedos del señor ese. Bueno, Pip-Loop ha hecho una cosa muy bonita. Se ha sacrificado por el equipo y habrá que salvarla. Y de eso va el juego, ¿ah? Que sí. ¡Pika! ¡Pi! ¡Pika, Pika! ¡Corre! Tonto. Vale, y ahora ¿quién nos abre esto? ¿Cómo podemos abrir esto? Ah, hay que descubrirlo. A pesar de haber venido a buscar a todos, me he dejado a Pip-Loop. Me pregunto, ¿cómo de antres se podrá abrir este portal? Tenemos que rescatar a Pip-Loop y a los demás. Sí, ¿no? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo se abre? En realidad, el jefe de la zona, Samurott, me pidió que investigara la desaparición de algunos Pokémon. Seguro que Samurott sabe qué hacer en una situación como esta. Voy a informarle. ¿Te vienes conmigo? Ok. Vale, pues el siguiente objetivo es ir a ver a Samurott. Pues... Que está... Está... A ver si puedo apuntar a la pantalla. Puedo. Pues está aquí. Parece. Así que bueno, como primer capítulo creo que se ha quedado... Creo que ha ido bien. Se ha quedado un buen capítulo de unos 20 minutos aproximadamente. 25, así que nada más. Espero que os haya gustado y es que os guste esta serie y que os guste este juego. Y... Nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.